Entrevista en exclusiva a Fefita la Grande, ¡que se siente el aplauso! Fefita, vamos a empezar con la primera pregunta Ah, disculpa, espérate ¡DROGA, coño, pendeja! Fefita, ¿es verdad que a tu edad hay muchos jóvenes que te enamoran? Yo no puedo decirlo ¿Por qué? Porque realmente a veces me, 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 como que la palabra no me sale Yo no sé de dónde tantos hombres se enamoran de mí, yo no entiendo Eh, Fefita, ¿cómo tú te caracterizas o cómo te he caracterizado en toda tu vida? Porque me he caracterizado toda la vida por ser mujer de un solo hombre Que he tenido muchos hombres, pero sí, sí, nunca he decidido a mis hijas Nunca decidir a una pareja y ya vendo lo voy a hacer Sé que estamos a mediados del 2018, pero ¿qué tú pensaste cuando inició el 2018? En este año 2018 yo dije, Dios mío, pero ¿será que me va a pasar ya algo? Porque a mí nunca me había enamorado un hombre de más de 40 años Eh, Fefita, ¿cómo a ti te gustan los hombres? Explícame esa parte Eh, mira, no me gusta la soledad Y a mí me gusta el hombre Con detalle Eh, Fefita, ¿cómo tú te mueves más que cualquier menorcita de 20 o de 18? Muéstrale al público tu talento ¡Esta chapa hecha linda!